Salmo en matados a todos, me quedé sin malas para mí, al más mal sanado. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí, al más mal sanado. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí, al más mal sanado. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí, al más mal sanado. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí, al más mal sanado. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Voy a desplazar. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí. Salmo censurado de un sueño, y la muerte se olvidó de mí.